¿Qué es la Escuela de Cuadros? Estamos en la Escuela de Cuadros, un programa de formación política, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Hoy tenemos un programa en el que vamos a estudiar el pensamiento de Marx en sus últimos dos o tres años, de 1881 a 1883, y lo vamos a hacer con Marcelo Musto, que es profesor de la Universidad de Santo y ha escrito muchísimo sobre Marx, ha investigado, es profesor y ha producido mucho trabajo sobre diferentes aspectos de la vida y del trabajo intelectual de Marx, del trabajo revolucionario. Digamos que de alguna forma para nosotras es una referencia importante, un libro que publicó recientemente, siglo XXI, que se llama Karl Marx, 1881-1883, El último viaje del Moro. Este libro se ha publicado en inglés, en castellano, en catalán, en fin, en italiano, en una multiplicidad de idiomas. Entonces, Marcelo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. También nos acompaña Carlos Gutiérrez y del equipo de Escuela de Cuadros, estamos aquí Chris Gilbert y mi persona, Sira Pascual Marquina. Entonces, vamos a comenzar con una introducción, vamos a pedirle a Marcelo que nos haga una introducción sobre ese mar que estamos abordando esos dos o tres últimos años y sus aportes teóricos, políticos, intelectuales, su relación con nuestras luchas. Pero concretamente quería, digamos que plantear dos grandes, dos gruesos temas para esta primera introducción, que serían, pues, en principio, ese último Marx, que es muy interesante para nosotras desde la periferia, no ha sido un objeto de estudio muy central desde los contextos académicos y marxistas, ¿no? Entonces, si nos puedes hablar un poquito sobre los estudios que se han realizado sobre ese último Marx y, bueno, sobre todo, pues, si nos puedes apuntar a cuáles son los trabajos más importantes que realizó Marx en esos últimos años. De nuevo, Marcelo, muchas gracias y adelante. Gracias a ustedes por la invitación y por la generosa presentación. Marx no ha sido, el último Marx, los últimos años de Marx no han sido un objeto de estudio muy central, yo diría aún más. Yo diría que este periodo de la obra, del pensamiento de Marx, y también un poco de su vida, como pienso que tenemos el tiempo para discutir más adelante, han sido casi completamente desconocidos para muchísimas décadas, si no más. ¿Por qué esto? ¿Cómo ha sido posible que un pensador como Marx, un pensador que ha sido el centro de decenas de miles de libros, de investigaciones, que ha sido publicado en muchísimos idiomas, en muchísimas traducciones, un autor al cual se han dedicado institutos de investigación? Claro, claro, estos institutos hacían marxismo y este marxismo era muchas veces muy diferente de la teoría de Marx, pero había 80 personas en Moscú que trabajaban en la obra de Marx y Engels, 40 personas en Berlín al tiempo de la República Democrática Alemana, de la Unión Soviética. ¿Cómo ha sido posible que este periodo, que no es solo 81-83, que es el tema de mi último libro, sino es la década que sigue la fin de la experiencia de la Primera Internacional? O sea, la década que va entre 1872 y 1883. Yo empezaría por esto, empezaría con un tema que tiene relación a la dificultad de lo que Marx produció en este periodo de su vida, cómo lo produció y cómo el elemento biográfico es muy relevante para entender lo que Marx escribió en este periodo, en qué condiciones lo escribió. ¿Por qué claramente cuando nosotros nos acercamos a diferentes periodos de la obra de Marx, si nos acercamos a las ediciones de las obras de Marx y Engels, podemos ver que hay muchos volúmenes? Si vamos a los años 50, por ejemplo, hay muchos artículos, más de 500 que Marx y Engels han escrito por el New York Tribune, y esto significa volúmenes materiales que existen. Si nosotros estudiamos los años 60, hay no solo la producción del capital, o sea, todos los manuscritos preparatorios del capital, sino también el debate político que está alrededor de la Primera Internacional. Si nosotros vamos en la década de los años 40, hay todos los estudios de juventud de Marx, hay textos que son muy famosos, que de verdad no son libros de Marx y Engels, pero han sido muy conocidos en la segunda parte del siglo XX. Los manuscritos de París del 44, la ideología alemana, y también textos que Marx y Engels publicaron, el Manifiesto del Partido Comunista, la misera de la filosofía contra Engels. O sea, tenemos muchos libros o artículos de periódicos o manuscritos, y también tenemos muchas cartas, y esto sería otra cuestión. Y he nombrado cuatro tipos diferentes de producción de Marx. Obras, periodismo, textos preparatorios, manuscritos, a veces escritos solo para Marx, para prepararse, para entender, para self-clerung, para auto-entender la situación, como por ejemplo fueron los Grundrisse y las cartas que él escribió a mucha gente. Y en los años 70, los años 80, en esta década, tenemos una cosa que es mucho más compleja, yo diría. Y esto va a dar un poco de explicación y también va a servir como justificación para los investigadores, los militantes políticos, que hasta los años 60, 70, no se han aproximado a esta parte de la producción de Marx. O sea, el nivel de complejidad, el nivel de dificultad, porque Marx tenía muchos problemas de salud, porque Marx tenía una manera de escribir que era muy complicada, y no hablo solo de cómo él escribía, de su caligrafía, yo hablo de cómo él aprendía con muchos idiomas. Hay, por ejemplo, mucho ruso en esta fase final de Marx, junto con el griego, con el latino, con los otros cinco idiomas que él hablaba. Y sobre todo, Marx escribe para estudiar, Marx no escribe para publicar, Marx escribe para expandir su conocimiento y no para, como puedo decir, sintetizar las cosas que él ya conocía. Esto significa que Marx, en este periodo, más que en las otras décadas de su vida, tiene una producción de cuadernos, de notas, de apuntes, que son más grandes proporcionalmente de lo que eran antes. Marx siempre ha estudiado, siempre ha producido estos, así llamados, cuadernos de nota, cuadernos de extracto, que eran como fotocopia de los libros que le gustaban. Él no podía fotocopiarlo en la máquina como hacemos nosotros hoy. ¿Qué hacía? Tomaba las partes que le interesaban más, la copiaba en su cuaderno y a veces criticaba, comentaba, cortaba en formas diferentes. Muy fascinante. Esto siempre ha sido así, pero en este periodo final de su vida, esta parte es mucho más grande y hay que estudiar con mucha dificultad, con mucha paciencia, las cosas que Marx escribió en este periodo. Si tengo, por favor, un minuto más, la cosa que nos interesa mucho y que los temas, las temáticas que Marx ha estudiado en este periodo son muy relevantes para nuestra agenda política hoy. Porque en esta parte final de la vida de Marx, él ha estudiado mucho más que antes ecología, colonialismo, cuestión de género, volvió a la historia, repensó la cuestión sobre el así llamado materialismo histórico, de verdad una expresión que Marx nunca utilizó. Y estos temas son temas muy importantes para nosotras, para nosotros hoy. Y conocerlos y por primera vez leer a Marx, claro, es todo un tema que tiene, está vinculado con la producción de la nueva obra completa de Marx Engels, la Marx Engels que es Amtaus Gabbert, tal vez vamos a hablar sobre esto en nuestra conversación, nos permite conocer los caminos, yo digo algunas veces los caminos desconocidos que Marx había comenzado en su vida y que no se transformaron como otros caminos antes en publicaciones, en textos escritos, porque Marx no ha tenido la fuerza física para completarlos. Ante todo, felicitarse por tu obra, me pareció una obra muy bien escrita, y quisiera hacerte unas preguntas con respecto a los cuadernos antropológicos, tomando en cuenta un pasaje de ese preúdio de la lucha, esa parte de libro donde dice, le preguntan a Marx cuál es la última idea y ser, y dice Marx, bueno, de la lucha, ¿no? Entonces, quisiera hacerte la pregunta, cuando tú haces estos estudios muy interesantes y se nota que han sido bastante documentados, porque bueno, se basan en todas las cartas, de 81 y 83, y otras, otra serie de documentos, hay un interés de Marx, como tú indicas, en profundizar sobre elementos que ya había tratado en otras partes, por ejemplo, esto de las formaciones precapitalistas, ya están en los Runtrice, por ejemplo, y ese interés antropológico uno lo puede rastrear en los cuadernos de París, y en este marco de entender el proceso de lucha, entender el proceso por el cual el ser humano transforma su devenir desde el trabajo, que es un lugar fundamental en Marx, y cómo ese trabajo impacta en la historia, a través de la transformación de la naturaleza, parecería que esos intereses antropológicos están enmarcados en entender esas formaciones precapitalistas y en entender horizontes de posibles tácticas políticas o estrategias políticas, como tú indicas, muy interesantes para el tercer mundo o para el mundo periférico al capitalismo formal. En ese marco, y tomando en cuenta lo importante que es en sus libros de antropología, tanto las obras de Morgan como las obras de Kowalensky, ¿cómo ves tú ese esfuerzo? Digamos, más profundamente, más allá de lo que está expuesto en tu libro, ¿cómo ves ese esfuerzo de Marx por entender el devenir de hombre en el sentido material desde el trabajo? Y cómo eso traza nuevas líneas políticas. Sobre todo desde el cambio que fue para él los libros de Kowalensky, de cara a lo que va a ser, me estoy adelantando un poco, pero de cara a lo que va a ser y las cartas de Veras a Zurich. Quisiera como ver qué piensas al respecto de todo esto. Sé que es una pregunta un tanto abigarrada, pero bueno, quisiera que apuntaras tu reflexión en ese sentido. Gracias, Marcelo. Si entiendo bien, Carlos, tiene relación con los cuadernos antropológicos de Marx. Entonces, o a los estudios sobre las sociedades precapitalistas. Es verdad que Marx ya había tratado algunas de estas temáticas antes. Yo no pienso que Marx ha tratado el tema antropológico en 1844 como lo ha tratado después. Bueno, todos los temas que Marx ha leído en su madurez política y teórica, no solo teórica, sino también política, no pueden ser vinculados, no pueden ser acercados a las primeras trayectorias del Marx joven de los años 40. Y al mismo tiempo, es verdad este tema aún más, puede ser que Marx ha hecho un estudio muy serio de la historia, no tanto en el 45, en el 46, alrededor de la escritura de la llamada ideología alemana, sino sobre todo al tiempo de los Grundrisse. O sea, cuando Marx escribe este fragmento que le gustaba mucho a Eric Hobsbawm y que ha sido publicado y conocido a Marx y a los Grundrisse, más y antes de los Grundrisse, sobre las formas de producción y precapitalistas. El tema es que aquí, en este periodo, en esta fase, Marx puede acercarse a estas temáticas en una forma más profunda, que no es la forma muy genérica, muy filosófica, de la crítica a Hegel o del seguimiento del materialismo de Feuerbach. No, esto era, si no me engaño, Carlos, la referencia que tú hacías a la antropología. Cuando Marx estudia antropología en este periodo, es muy diferente, porque Marx está buscando cosas muy precisas y que tienen que responder a cuestiones muy específicas y muy difíciles también para Marx. O sea, mucha gente pensaba que Marx estaba leyendo, han escrito que estaba leyendo estas cosas porque no tenía fuerza para seguir su proyecto teórico, o sea, completar el capital. Y se ha pensado esto algunas veces. No era así. El por qué Marx hizo este estudio no era de mera curiosidad intelectual, aún si Marx tenía mucha curiosidad intelectual, muchísima. El tema era estudiar estos clásicos de la antropología, estos textos muy novedosos de antropología, que después se volvieron a clásicos, el más importante, la sociedad antigua de Morgan, y entender cómo se habían desarrollado las formas de producción en la historia. Y con esto no hablo solo de la economía, sino hablo también del Estado, y no hablo solo de la política, sino hablo también de la sociedad. O sea, el tema más importante aquí por Marx, para ser un ejemplo que no es demasiado teórico, está en relación a la familia o al gens, o sea, al grupo tribale más amplio. ¿Cuál es la primera unidad de la sociedad? Esto es algo que también Marx había escrito erróneamente en el Capital, siguiendo los estudios históricos de Niebuhr, y que puede corregir, gracias a Morgan. Y no es el individuo, y no es la familia, no es esta idea burguesa, robinsoniana, ¿no? Nosotros entendemos esto que significa la crítica al Robinson Crusoe que Marx hizo en los Grundrisse, sino es la idea que hay una dimensión colectiva más grande, y que no se puede siempre proyectar la figura del individuo capitalista o la figura o la imagen de la familia burguesa en la historia. Y esto por Marx tiene una, como muchas otras cosas, un valor epistemológico, o sea, entender bien la historia, la sociedad, pero tiene también una tarea y un valor político muy fuerte. Significa que si el capitalismo no ha sido eterno, es siempre lo mismo en el pasado, también puede ser derrotado y puede cambiar en el futuro. Marx sigue siempre en esta doble pista teórica y política. Y la cosa muy divertida, si podemos usar esta palabra, es que esto le pasa a Marx en su vida también. O sea, al mismo tiempo que él está leyendo los cuadernos de antropología, los estudios de etnografía, de antropología, sobre las sociedades del pasado precapitalista, le llega una carta de una revolucionaria rusa que le pide una cosa muy precisa, muy clara, sobre otra sociedad capitalista, esta contemporánea, Marx, no del pasado, que era Rusia. y Marx tiene que intentar responder a esta pregunta también utilizando los estudios teóricos. Antes de ir a este tema, si ustedes quieren ir en esta dirección, si quieren tomar el tren hacia Rusia, me gustaría hablar un minuto más sobre las temáticas que están en estos cuadernos de antropología, que son varias, porque he hablado de la condición de las mujeres, antes lo he mencionado, pero Marx ha hecho también muchos estudios sobre la prehistoria, he hablado de los vínculos familiares, Marx también ha estudiado con atención la origen de las relaciones de propiedad, que es un tema que vuelve también, y tal vez lo hablaremos después, cuando Marx analiza otras sociedades y para su crítica anticolonial, y también las prácticas comunitarias existentes en las sociedades precapitalistas, o sea, una dimensión comuna de la propiedad, que pero no es una dimensión estatual, la propiedad no privada, pero también no estatual, esto me parece muy interesante en último Marx, y esto está en relación también con la formación del poder estadal y con el rol del individuo en la sociedad. Claro, Marx está otra vez copiando notas desde estos textos muy importantes de antropología, de historia, y tiene también acceso a autores que no conocía antes, a veces tiene acceso a autores que son racistas, que son, no sé, diplomáticos del tiempo, también los antropólogos del tiempo tenían una formación que no era progresista, no solo en el siglo XIX, pero Marx utiliza esta cosa en una forma muy crítica, y claro, puede ampliar su conocimiento porque no son los libros que él tenía en los años 40, los años 50, hay dos décadas más, sobre todo hay dos décadas más en disciplinas que se estaban desarrollando mucho, son décadas ininfluentes, son décadas importantes, y a Marx le interesa esto, y me parece que ha hecho contribuciones importantes, y por esto para volver al primero tema, los estudiosos de Marx, las personas que han escrito libros sobre Marx, no tienen excusas, no han tenido excusas en las últimas décadas, porque si es vero, si es cierto lo que he intentado decir antes, la dificultad de estos textos, el carácter fragmentario, muchas veces no publicado, pero cuando Lorenz Crader ha publicado por primera vez en alemán, en inglés en los años 70, estas notas, estos cuadernos, estamos hablando de hace 50 años, y no leer y no incluir esta parte de la elaboración de Marx en el pensamiento de Marx, me parece muy grave, y lo hemos visto también en 2018 cuando otra vez hemos tenido observado la publicación de obras importantes, de estudiosos valientes, que otra vez han dedicado no sé, 200 páginas, no sé, puede ser nombre el caso de Gareth Stedman-Jones al 1848, al joven Marx, y otra vez han puesto en un rincón muy, muy pequeño, sin exportar nada más, más de una década de elaboración de Marx y sobre temáticas tan importantes y sobre temáticas que están al centro de equivocaciones muy fuertes que tienen un sentido político, o sea, que Marx es el hombre blanco que no ha criticado el colonialismo y toda esta basura que circula sobre todo en las universidades norteamericanas, y esto pienso que es muy importante para nosotros, así como importante ayudar este proceso, participar en este proceso de socialización de esta elaboración de Marx, porque claro, no se puede publicar libros o antología de estas notas de lecturas de mil páginas, hay que seleccionarla, hay que hacer un trabajo muy serio y muy riguroso que pero pienso puede contribuir a tener una mirada a Marx, un entendimiento del pensamiento de Marx mucho más completo y verdadero. Quiero hacer una doble pregunta, la segunda pregunta, con la segunda pregunta voy a volver un poco al tren ruso, al tema ruso, pero la primera cosa que quiero plantear es un poco polémico, sería sobre la periodización de Marx, en los años medio siglo XX había mucho interés en el joven Marx y hasta se planteó una ruptura epistemológica entre el joven Marx y el Marx maduro y ahora hay mucho interés, interés por la parte tuya, pero también de otros, del último Marx y mi pregunta es, lo que creo que es importante personalmente es que no caemos en la trampa de dividir los Marx excesivamente de descuidar las continuidades, entre otras cosas porque la obra más acabada de Marx es el capital y si olvidamos esta obra de Marx científica acabada, podemos terminar con un Marx meramente impresionista o con pistas, pero no con suficiente contenido, no con suficiente dirección. digamos, de vez en cuando pienso que con el último Marx tenemos un Marx decolonial, un Marx antiracista, un Marx antiestatista, más comunitario, pero parece más bien son impresiones, pero no hay tanto contenido científico, entonces quiero tu opinión sobre este problema de periodizar Marx, de olvidar continuidades y del posible peligro de quedarnos con un Marx esencialmente impresionista en Marx sin suficiente contenido científico. Pero además me gustaría si fuera la doble pregunta, sería precisar, creo que el tema de Sassoulet, la carta de Sassoulet es súper importante para nosotros que vivimos en el mundo periférico, pero cuál es precisamente tú dedicas muchas páginas a indicar que Marx sigue comprometido con la importancia del capitalismo para poner los prerequisitos de un paso al socialismo, pero si entiendo bien, Marx con la carta de Sassoulet afirma que una sociedad dada como la sociedad rusa quizás se puede saltar la etapa capitalista en la transición, entonces mundialmente la etapa capitalista es necesaria, pero quizás en una sociedad dada se puede saltar la etapa capitalista de camino al socialismo. Quiero tus precisiones sobre este tema. Lo siento mucho que fue una doble pregunta porque la primera parte de la pregunta era excelente, me ha gustado mucho y espero que podamos tener bastante tiempo para desarrollarla. Yo no podría estar más de acuerdo sobre esto. Yo no soy un especialista del último Marx, ni me gusta cortar a Marx en diferentes trozos y decir esto es bueno, esto es malo. Lo que a mí me interesa sobre todo es evitar que hay un Marx considerado bueno, que hay un Marx de la crítica del capitalismo y un Marx que ha sido considerado malo que el Marx de la teoría política porque esto me parece también no entender su obra más importante que es el capital y también a mí me gusta muchísimo el joven Marx ha sido el tema de mi tesis doctoral de otros libros de otros trabajos y he publicado un texto que ha sido importante para mí para mi formación que es sobre los Grundrisse y que nunca me he imaginado o he dicho que los Grundrisse son más interesantes más ricos del capital como otros extraños marxistas han hecho en sus invenciones de los diferentes Marx etcétera pero doy un grande valor a este texto y para hablar de otro tema que no se que no se no se discute bastante el Marx político el Marx de la primera internacional que es un Marx fundamental o sea yo no pienso que el último Marx sea un Marx más anticolonialista más comunitario yo tengo una posición muy clara sobre esto y sobre esta lectura no sé si queremos definirla así como en los años 70 terzo mundista de Marx que cambia referencia que el subjeto revolucionario no es más la clase obrera etcétera etcétera porque me parece importante añadir mi palabra a la tuya contra esta periodización de Marx me ha gustado mucho yo también lo he dicho lo he escrito otras veces y hacer esto significa tener un conocimiento del texto de Marx y también de cómo Marx se desarrolla lo que yo intentaba de hacer antes y un poco también con este libro y que es que es de verdad una lástima que aún hoy se sigue publicar sobre Marx siguen escritos estudios sobre Marx que ignoran esta parte así como ignoran no sé el trabajo político de Marx de la primera internacional 1864 1872 que ha sido el tema de una obra que sale ahora en español el próximo mes una antología de la primera internacional que realicé y por esto hay que poner más la atención sobre esto pero esto no significa que no sé que el capital no sea la obra más importante de Marx si queremos hacer un esfuerzo para conectar las dos cosas a mí me interesa mucho mirar estos estudios como un esfuerzo de Marx para ampliar la presentación del capital o sea tener la esperanza o desear de tener la fuerza para hacer una investigación que no era eminentemente centrada sobre la Inglaterra de los años 40, 50 y 60 sino que era un estudio una investigación que no podía no tener en cuenta las transformaciones que estaban apareciendo y que se estaban desarrollando en el mundo a este en Rusia como a oeste en los Estados Unidos con eso yo puedo juntar las dos cosas y junto también la la temática de la crítica de economía política con la temática política pero a mí no me parece que este Marx es más anti-estado del Marx de la comuna de París o del Marx que escribe la crítica a Hegel en el 1843 hay elementos de continuidad y también obviamente hay elementos de desarrollo de profundización que significa que esta persona se ha tomado el tiempo para leer algunos libros en estos 40 años y de hacer algunas reflexiones desde este sentido me parece muy malo volver al joven Marx al primo Marx al primero Marx para decir esto es un Marx humanista es un Marx que no es economicista etc no hay esto también el Marx que escribe la crítica de la economía política y que también desarrolla su idea de estado de historia de política y a mí me gusta muchísimo esto ha sido fascinante para mí y cierro para ir a Rusia buscar las pistas de Marx y sobre todo aprender de un militante antes de todo que siempre es crítico y que no es satisfecho del conocimiento que tiene aún es un conocimiento muy grande aún es un conocimiento que en esta época una mente individual aún si genial no sé si Marx es una mente muy brillante no sé si genial en el sentido de un matemático seguramente era genial en el sentido de cuánto trabajo de cuánta determinación cuánta constancia él tenía y en esta época aún existían niveles de conocimiento de física de antropología de historia que una mente individual o una mente doble como Marx y Engels porque a veces solo sobre algunas temáticas trabajaban juntos y podía tener pero para volver al segundo tema y para ver cómo Marx se aproximó a este segundo tema en este libro lamentablemente no es la edición en español porque es muy chiquita y más corta pero el próximo mes sale mi biografía intelectual y política de Marx por el fondo de cultura en México y esto es un libro que cubre el periodo 1857 1883 hay mucho más en este libro y yo hablo de Cernishevsky quería mucho discutir Cernishevsky que era un sociólogo un populista russo populista al tiempo significaba un anticapitalista de izquierda y es interesante para mí porque no quiero siempre volver al tema la carta de Beraz Azul que son las únicas cosas de verdad que se conocen del último Marx me interesa más este Marx que pone en segundo plan no sé la síntesis del conocimiento que él tenía para seguir el capital y se pone volviendo el ojo a Engels y a sus familiares se pone a estudiar el ruso en 1869 y se pone a ampliar su conocimiento con toda esa estatística sobre Rusia esas son cosas que se conocen un poco menos la Zasul y se conoce más lo que a mí me interesa y quería leer una cita que está en el texto que sale por el fondo de cultura una cita muy divertida desde la crítica de los prejuicios filosóficos contra la propiedad comuna de la tierra que es este libro que publicó Cerneshevsky en 1859 es un texto en el cual Marx tal vez le interesó esta frase la historia escribió escribió que al tratar de romper los huesos Europa Occidental se ha lastimado los dedos terriblemente una frase muy divertida esta de la abuela que es muy cariñosa con los nietos y que tiene que sufrir un poco menos de lo de los padres y con esta frase quiero decir que Cerneshevsky ha siempre pensado una cosa muy clara que a Marx lo influenció mucho que Nueva Zelanda no tiene que pasar para todas las etapas de Inglaterra para desarrollarse capitalísticamente como Inglaterra y al mismo tiempo diferentemente de lo que muchísimos de los primeros entre comillas marxistas estaban diciendo al tiempo en Rusia y en otros lugares la sociedad rusa no había tenido que desarrollar todo el sufrimiento de la clase obrera y no sé del capitalismo que iba a poner el pueblo ruso en condiciones dramáticas la misma que había descrito Charles Dickens por Inglaterra o Solá y otros escritores para Francia etcétera etcétera con esto que quiero decir quiero decir que Marx está claramente convencido que la historia no sigue la misma línea que la historia no se repite en lugares y en tiempos históricos diferentes y sobre todo que los militantes políticos que los partidos políticos no pueden ser rígidos y no pueden pensar de aplicar la misma receta en condiciones históricas diferentes al mismo tiempo y cierro con esto Marx no se vuelve en un anti-Marx Marx no se vuelve en un nuevo Herzl en un nuevo Bakunin Marx no se vuelve en una persona que piensa que no sé los campesinos que estaban en la Opsina en la Común Rural Lusa era el subjeto revolucionario y que el oeste de Europa o Rusia siguiendo los panslavistas tenía las condiciones maravillosas para que se desarrollara el socialismo Marx entiende que es posible que un punto revolucionario se desarrolla o puede aún empezar en esta Rusia que estaba llena de movimientos sociales después de la fin después de 1861 la fin de la de la de la de la esclavitud y claro eso significa que eso no significa que esto es el socialismo esto no significa que la Opsina es una forma socialista esto también es algo que Marx encontró en Argelia después que Marx observó hablando de India de Indonesia o de o de México de las formaciones sociales precolombinas eso es importante entender que Marx no cambia por esto hay que desarrollar una 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 producción una tecnología capitalista también una función del individuo una libertad del ser humano que se encuentra en una sociedad capitalista y que no está en una sociedad precapitalista como la sociedad rusa pero eso no significa que toda la forma todas las formas comunitarias tienen que ser destruidas y que hay que esperar que el capitalismo va a generar los obreros y hay que seguir la misma línea esto Marx lo tenía muy muy claro me voy a permitir leer una cita de la carta a Vera Zasulich aunque entiendo que queremos digamos que ampliar nuestro espacio en cuanto al estudio de los planteamientos de Marx pero me quiero quiero leer la cita porque creo que es relevante en nuestro contexto y a partir de allí ha habido una pregunta que va más allá del propio caso de Rusia digamos que esta es la cita clásica y dice Marx escribiéndole a Vera Zasulich Narodniki que era pues populista rusa radical de izquierda rupturista dice así Marx teóricamente hablando pues la comuna rusa puede preservar su tierra desarrollando su base de propiedad comunal de la tierra y eliminando el principio de la propiedad privada de la tierra que también incluye puede convertirse en un punto de partida directo del sistema económico hacia el que tiende la moderna sociedad puede abrir un nuevo capítulo que no comienza por su propio suicidio eso yo creo que es interesante para nosotras en América Latina y en las periferias donde todavía se mantienen formas precapitalistas de organización incluso en Venezuela por ejemplo la forma de la callapa que es el trabajo poner trabajo en común para resolver un problema colectivo pues tiene mucha vida en el presente venezolano entonces simplemente quería digamos que más bien leer la cita como cierre a tu intervención sobre el tema y desde allí abrir a este Mars que algunos han llamado de colonial que en realidad lo que está haciendo es ser consecuente con su propia lectura de la historia de la lucha de clases y en cuanto a este Mars anticolonial más bien me interesa que nos hables un poquito sobre sus lecturas sobre India Irlanda incluso su coacción porque era una persona que estaba aprendiendo Mars es una persona que estaba aprendiendo entonces sin deificarlo pero también sin entrar en una periodización que es absurda pues veamos o acerquémonos a los planteamientos sobre los problemas de la de la periferia ¿no? y pues sí esa corrección que hace Mars a una lectura anterior que en la que ciertamente pues él plantearía que era necesario atravesar por una etapa capitalista para poder llegar al socialismo no sé si están formas precapitalistas en en Venezuela o también hay un tema que hay que hablar de de diferentes tipos de de capitalismos y claro no es que podemos tener eh forma de de desarrollo que son que son las mismas y y claro hoy vivimos en 2021 ¿no? y Marx cuando estaba escribiendo esta cosa sobre Vera Zasulich era 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 un periodo histórico muy diferente con un capitalismo que iba desarrollándose hoy me parece que está claramente al centro de la de la de la de la de la economía y después de la fin de la Unión Soviética y con las reformas neoliberales de 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 China aún más pero eso nos llevaría en en otros problemas en otras cuestiones por el tema de de Marx si entiendo bien o sea de cómo él ha tocado esta esta reflexión en otras sociedades en Irlanda si entiendo bien o en Argelia entonces me voy a poner también en relación con lo que ha dicho Carlos antes porque él ha mencionado un autor que era Kowalewski Maxim Kowalewski que era otro ruso Marx tenía muchos amigos científicos rusos así los llamaba y Kowalewski había escrito sobre Argelia Kowalewski había escrito sobre otras sociedades precapitalistas y había sido muy útil muy interesante para Marx voy también a leer yo una cita Kowalewski habla del trapazo de la propiedad de la tierra de las manos de los nativos a los de los colonizadores y cuando hablan de estos se ve muy claramente como los franceses haciendo la destrucción de la propiedad colectiva de la propiedad indígena no hacen solo un paso de compra y venta o sea no están solo creando profitos económicos para ellos sino para Kowalewski y a Marx le gustó muchísimo este pasaje lo copió con un grande énfasis Kowalewski afirmó que por este medio estoy leyendo se pretende facilitar su paso a mano de los colonizadores franceses o sea se hace una individualización de la propiedad de la tierra y esto significa que es una meta política porque se están destruyendo los cimientos de la sociedad colectiva esta esta es una reflexión que pasa en Argelia esta es una reflexión que pasa en en India porque claro Marx tiene una posición crítica ya en los años 50 que no es que Marx cuando escribió el famoso artículo por el New York Daily Tribune en los años 50 tenía una posición en favor del colonialismo volvió sobre el tema con otros artículos todos muy claros pero la idea era que el capitalismo iba a desarrollar más cuando Marx vuelve sobre este tema no sé 30 años después es muy claro lo que dice lo que escribe también en los esbozos de Zulich y lo que está también en nuestros cuadernos de antropología dice de verdad el capitalismo no ha hecho otro que desarrollar catástrofes no ha llevado estas sociedades a un no sé a una mejoría económica y social que ha sido que ha significado desarrollo en sentido socialista o sea un paso adelante para la revolución y esto Marx lo ve claro en India gracias a estos estudios ampliados a estas otras fuentes que él tenía en este periodo y lo ve claro también en la disolución de la tierra comunal en el imperio colonial centroamericano porque Marx añadió cuando estaba comentando a Kowalitsky después de haber saqueado el oro que encontraron allí los españoles condenaron a los indios a trabajar en las minas o sea este proceso es muy claro y es un proceso que no se verifica solo en un país o en dos países sino se verifica en todos los casos que Marx había estudiado había aprendido y pienso que podemos seguir hablando sobre esto sobre todo si ustedes me dan ayuda sobre la dirección que quieren tomar muy interesante la dirección que ha tomado esta discusión a mí me llama mucho la atención lo que fue todas esas cartas digamos lo que fue diciembre de 82 de 1882 donde Marx y Engel comienzan un debate muy fructífero con respecto a este estudio de las sociedades precapitalistas por ahí en medio de las cartas hay interesantes debates por ejemplo sobre las piedras rojas de Estados Unidos sobre digamos muchas particularidades étnicas y me gustaría que digo mencionar esto como para abonarles a esa dirección y hago una pregunta desde el punto de vista que quizás podría ser algo densa ¿no? me gusta pensar que este último Marx a mí particularmente desde Yochro un grise ¿no? sobre todo donde sobre todo desde la preocupación de Marx de las formas precapitalistas y esa esa forma metodológica porque me llama mucho la atención cómo Marx aplica siempre bueno tú mismo lo indicas en mi libro ¿no? en general lo que ha hecho Marx es ser Marx ¿no? es generar ese proceso profundo de análisis permanente de análisis de las condiciones históricas de análisis de las relaciones sociales de las formas de organización política etcétera y a partir de ahí pensar el momento histórico de una sociedad digo esto porque en los gruntrices siempre hay una preocupación de entender y arreglación entre lo particular y lo general ¿no? es decir entender cómo una sociedad se desarrolla particularmente en este caso entre lo universal y que es el sistema capitalista ¿no? tú decías que no es la misma opinión que tiene Marx de los irlandeses y los mexicanos en los años cincuenta a los que va a tener ahora en los años ochenta precisamente porque parece que el capitalismo ha cambiado sus cualidades de ser una una fuerza que empuja como opinaba por ejemplo en el caso de la guerra civil entre México y Estados Unidos a una fuerza que destruye en el caso de Algeria y también en el caso de Estados Unidos posteriormente me gustaría como que empujara empujaramos la relación en ese horizonte porque habla precisamente del método del materialismo histórico más más como proceso de análisis investigativo eso muchas gracias me parece una buena contribución o sea Marx no no paró de ser Marx y lo que puedo decir volviendo a la al tema de decir de antes a lo que Cira preguntó antes y que Marx no se tomó la responsabilidad de enviar esta carta al final fueron tres semanas muy intensas por Marx desde cuando recibió la pregunta de la Zasulich al día que él decidió enviar su carta y escribió tres esbozos que son muy importantes llenos de ideas a veces en direcciones un poco diferentes utilizando un poco de dialéctica pero Marx al final envía una carta muy muy pequeña a ver a Zasulich son pocas líneas y se toma una excusa y dice que no está en condiciones para hacer un trabajo más grande y vuelve a a la crítica de una de una reseña del 1877 de la traducción rusa del primer libro del Capital diciendo que Marx nunca había querido describir una teoría metahistórica que el Capital no era esto y esto es algo también que él trabajó con tal vez un poco de atención más en la traducción francesa del Capital la que él participó a hacer entre el 72 y el 75 y Marx cita esta esta parte de la de la edición francesa la carta a la Zasulich fue escrita en francés la cosa aún más ¿por qué Marx no hizo esto? yo pienso que Marx no hizo esto porque era un tema muy muy delicado un tema que había tenido implicaciones políticas muy fuertes y un tema que le había necesitado de investigar más y de poner más referencias teóricas y por esto estas notas a la Zasulich se quedaron entre los manuscritos de Marx y fueron publicadas después décadas después la Zasulich tampoco publicó la carta que ella recibió aún le había pedido a Marx algo para ser publicado cuando Marx escribió esta carta la Zasulich la Zasulich no 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 la no la no la no la difundió porque no iba en la en la dirección esperada y tal vez era una una respuesta demasiado populista era una populista en ese sentido que tenía la 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 palabra al tiempo y bueno después esto siguió con con muchos muchos años de debates y con Lenin cambió todo y también Engels fue muy muy duro con los populistas rusos que en los años 80 y al comienzo de los años 90 lo contactaron esto eran también los estudiosos que conocían muy bien a Marx que a veces estaban traduciendo sus obras pero con Engels se da una no sé una vuelta muy muy fuerte y el Marx de Chernyshevsky si podemos decir así desapareció quiero referirme a un planteamiento de Michael Heinrich que escribió una está en proceso de escribir una biografía de Marx en al principio de hecho el primer se llama algo así como Marx nacimiento de la sociedad moderna y Heinrich plantea que la vida de Marx los cambios los cambios en términos tecnológicos sociales de comunicación de globalización son cambios mucho más profundos que nosotros hemos vivido entonces él plantea que en la vida de Marx entre 1818 y 1883 había cambios más profundos que lo que nosotros hemos vivido en el siglo XX y siglo XXI eso puede ser un argumento para un argumento en favor de la vigencia del último Marx porque es más cercano a nosotros y de hecho en tu libro hay cosas que me llaman la atención en este sentido es que cuando Marx viaja a Argelia viaja en tren viaja en barco de vapor y cuando llega a Argelia y se mantiene en comunicación con su familia desde Argelia además cuando está en Argelia toma la foto más famosa de Marx correja la foto más famosa de Marx y no sé si es una foto de Aguera o no pero es interesante que existe una foto de Marx algo que no hubiera sido posible cuando Marx nació entonces eso es mi pregunta si tú crees que es cierto que los cambios en términos de comunicación de tecnología y globalización fueron más profundos en la vida de Marx que nosotros y si eso es un argumento en favor de la vigencia de la última Marx incluso hay un hecho histórico que me parece interesante es que el nacimiento del capitalismo monopólico y las sociedades de acciones que tuvieron existencia antes pero cobraron más importancia y el imperialismo efectivamente en el año después de la muerte de Marx en 1884 es el congreso de Berlín en que los poderes europeos dividen a África entre ellos entonces así es muy cercano al mundo monopolista imperialista en que nosotros vivimos actualmente a veces cuando nos enamoramos de un autor o escribimos libros sobre este autor siempre pensamos que el autor es el más importante o ha tenido cambios más radicales etcétera no sé si los cambios de Marx han sido más dramáticos de los cambios que estamos viviendo en nuestra época y o más profundos yo diría que no hay nada de particular o sea yo tampoco pensaba de no sé de utilizar internet cuando tenía 18 años así como Marx tal vez no pensaba de poder escribir estas cartas desde Argelia y esto no lo veo como un tema que nos ayuda a pensar el último Marx como más vigente no pienso que sea esta la razón la razón es que Marx está ampliando la el escenario de su libro y también Marx está intentando de analizar algo que ya había hecho antes porque el Marx periodista también es un Marx que escribe mucho sobre India sobre todos los conflictos y todas las crisis económicas del tiempo que ya eran crisis globales ¿no? ¿cuántas veces hemos hecho una comparación entre la crisis de 1857 y la crisis de los subprimes de 2008? Entonces no me parece un tema de relevancia esto y no iría no sé como una 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 clasifica entre este periodo histórico y el otro para entender el valor de Marx o del último Marx en particular Marx ¿no? Ustedes ya han abierto el tema de Argelia y precisamente eso es uno de los es importante ¿no? que pues a poco tiempo de en sus últimos años Marx viaja a Argelia como tú dijiste pues por primera vez sale de Europa y allí pues tiene un encuentro con el mundo árabe y tiene una suerte de reflexiones interesantes al respecto entonces creo que es útil para nosotras pues escuchar tu análisis de cómo se acerca el Marx cuáles son las conclusiones relevantes para nosotras Sí es una lástima que Marx no haya tenido la posibilidad de estudiar más esto o de disfrutar más su visita a Argelia porque Marx llegó a Argelia contra su voluntad primero lo enviaron a Argelia Engels su médico personal y la Farc insistiendo insistiendo que Argelia iba a ser el lugar mejor para encontrar un poco de no sé de primavera o de invierno menos duro y como Marx escribió en una carta a su hija casi lo mataron por el demasiado amor porque esto fue el peor invierno de cuántos años en Argelia Marx se fue a Argelia solo para intentar después de Inglaterra de Francia de encontrar un lugar donde descansar y no ha tenido la posibilidad ni de leer el periódico él no podía hablar él ha pasado dos meses y medio casi dos meses y medio en Argelia y yo diría que mitad de este periodo Marx lo ha pasado completamente aislado aún más que él hacía cuando estudiaba solo tenemos algunos pequeños cuentos de Marx que sale que mira los árabes la cultura muy egalitaria que le interesaba a Marx y sobre todo comentarios notas contra el colonialismo francés esto es lo que tenemos de estas pocas cartas que nos quedaron también porque muchas algunas se perdieron y también es un Marx que es un ser humano a mí me gusta muchísimo este Marx de los últimos años porque es muy débil es un abuelo es un Marx que en un momento de debilidad dice que tal vez en algunos momentos el mundo microscópico el mundo de los afectos el amor de la familia le interesa ahora más del mundo macroscópico cómo se siente que él ha dado y también esta fotografía que mencionaba Chris antes tal vez también un poco la idea de no ser vistos por otra de poder estar tranquilo solo descansar y poder cortar el pelo pero fue un viaje muy triste un viaje dramático porque Marx lo hizo cuando cuando Jenny von des Fallen su esposa ya no estaba con él y después de volver en Europa en Francia y después a Londres solo pasaron pasaron pocas semanas semanas en las cuales Marx hacía esta cosa muy tierna si nosotros queremos él algunos días leía libros de literatura y otros días leía y tomaba nota del catálogo de editoriales para como no sé la idea de la esperanza de poder volver al trabajo y mirar cuáles eran los últimos libros publicados en el catálogo de esto y otro día como abandonarse y leer por última vez los libros que le gustaban más de la página que le gustaban más del Gijote o de Walter Scott o de todos los otros libros Shakespeare que le gustaban muchos y es un Marx muy íntimo y es un Marx que es un ser humano como todos los otros marcelo vamos a ir cerrando a no ser de que por allí Carlos tenga alguna última pregunta yo quería dejar como abierto si podrías desarrollar brevemente algunos temas que tú trabajas pero que evidentemente aquí en clave de cierre no vamos a tener chance pero mencionabas por ejemplo que la cuestión de la libertad del individuo es algo que está presente en este último Marx también pues lo vemos a través de las anotaciones en cuanto a los cuadernos sobre Morgan pues el interés en la cuestión de género en las luchas feministas o mejor dicho en la ubicación histórica de la mujer y también planteas que otro tema que surge es el ecologismo evidentemente no te podemos pedir en una última intervención que nos trabaje que trabaje todo eso a fondo es demasiado pero si hubiese algunos apuntes que pudiesen ser útiles para que quien nos ve pueda estudiar sobre estos temas si es que le interesan porque bueno Escuela de Cuadros es un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista para aplicarlos en nuestras luchas ¿no? entonces pues si algunos de esos grandes gruesos temas te parecen relevantes en clave de cierre pues te lo agradeceríamos yo pienso que es muy difícil leer a este Marx y que hay que trabajar y hay que preparar antologías y textos que 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 pueden permitir a este Marx de ser leído por un público que no sea solo de especialistas y y se están haciendo pasos adelante sobre esto y muy pronto un excelente conocidor uno de los mejores que se llama David Smith publicará una una antología sobre sobre los estudios de los últimos Marx o una edición en inglés porque el volumen de la mega aún aún no está sobre estos años si los militantes de escuela de cuadros quieren leer algo sobre la libertad del individuo en Marx y sobre la diferencia muy fuerte que Marx tiene con todo el pensamiento republicano de la revolución francesca la idea de Marx la concepción de Marx sobre estos temas es muy diferente el comunismo es otra cosa del republicanésimo de izquierda yo siempre le consigo yo siempre pienso le consigo de leer el manifiesto en favor de la libertad y del individuo social que se llama los Grundrisse lo que Marx desarrolla al final de su vida y casi muere haciendo este estudio es la concepción de la historia porque Marx escribió una una última un último cuaderno casi antes de morirse que era un cuaderno una cronología histórica de los acontecimientos más importantes no solo económicos sino también políticos y no solo de Europa sino también del del Oriente Medio y de otras partes del mundo cienes de páginas y Marx hizo este trabajo para volver otra vez a la historia y para no sé como mirar otra vez chequear otra vez los fundamentos de su concepción materialista de la historia sobre este tema hay que hacer mucho más hay que hacer otros estudios y y claro nosotros no podemos utilizar estas notas para cambiar lo que Marx ha escrito antes o para pensar que finalmente tenemos no sé el pensamiento de Marx que llega a su punto definitivo no es así estas cosas son útiles a nosotros como militantes como estudiantes para entender un método para entender la forma crítica y para aprender a tener no sé hambre por el conocimiento y siempre preguntar más y siempre intentar de de expander los estudios que hacemos esto me parece el mensaje más importante de este último Marx y claro no es verdad como se ha dicho muchas veces que conocemos todo de Marx y ya se ha escrito todo sobre Marx no es así y seguirán muchas otras publicaciones y hace poco he publicado una una antología sobre sobre el concepto de alienación de Marx que también es una una antología nueva porque mira la alienación no solo en función de 1844 sino y sobre todo en función de la elaboración que Marx hizo de este tema en los esbozos en los manuscritos preparatorios del Capital y estoy seguro que todos los escritos todos los estudios que ha mencionado Cris antes sobre el último Marx llevarán seguramente a textos antológicos de Marx que nos ayudarán a leerlo a entenderlo a criticarlo en una forma más completa que voy marcelo muchísimas gracias por estar con nosotros ha sido muy rica la conversa gracias también a Carlos Gutiérrez por estar aquí desde el equipo de Escuela de Cuadros Cris y bueno mi persona a los compañeros a los compañeros y compañeras que nos están viendo pues como siempre esta es una convocatoria para estudiar con el objetivo de transformar dejaremos abajo algunos links a textos relevantes el libro de Marcello no está disponible online en este momento pero dejaremos un link igual y también quizás unos links a unas entrevistas a los borradores de la carta de las Azulich así es que eso se puede descargar desde ya abajo sin más pues de nuevo nuestro agradecimiento Marcello y a nuestros compañeros y compañeras que nos están viendo pues nos veremos nos encontraremos aquí en un próximo espacio de formación y de debate ¡Suscríbete al canal!